China ha calificado de atroz crimen contra la humanidad, el reclutamiento forzoso de esclavas sexuales por parte de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Estas declaraciones suceden a las críticas del gobierno japonés a la presentación de una estatua en Shanghái que conmemora la lucha contra las esclavas sexuales. El prerequisito para abrazar el futuro es afrontar nuestro pasado. El reclutamiento forzoso de esclavas sexuales fue un crimen atroz contra la humanidad cometido por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El reclutamiento forzoso de esclavas sexuales fue un abuso contra los países asiáticos, incluido China, e infligió traumas tanto psicológicos como físicos a las víctimas y a sus familias. El paso del tiempo no alterará la historia ni la negación deliberada hará que los hechos desaparezcan. Instamos con firmeza a Japón a que tenga una actitud responsable hacia la historia, la conciencia humana y los derechos humanos para reflejar y afrontar los graves crímenes cometidos por su ejército durante la guerra de agresión y a que tome medidas concretas para ganarse la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional. ¡Gracias!